Hola muy buenas gente, soy Yuo Chiga y estoy en un gameplay de un juego que me han recomendado de Chivalry Medieval Warfare. Pues según me han comentado, el juego trata pues de ir colocando portales y resolver puzzles con ellos. Así que a ver una partida con Pocopin... pues esta. Vamos a ver que tal está este juego. Chivalry Medieval Warfare con Yuo Chiga. ¡Dale caña! Ay pues no, parece que hay que elegir un equipo nomás. Vamos a ver. Siempre me han gustado los tíos que corren mucho, así que ¡Archas! Bueno, démosle caña. Jesucristo me han comentado la difícil misión de hacer algo. Que no sé qué tengo que hacer. Es mi primer gameplay a este juego y no tengo ni idea. Creo que empezaré viendo cómo se comporta la inteligencia artificial. Vale, se teletransportan. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Eh, 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 eh. ¡No, no, 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 no! ¿Dónde se ha ido? Ay, joder. ¡Pete de aquí nomás! ¡Full Glory & Money! ¡Full Glory & Money! ¡Me lo cargue! ¡Sí, sí señor! ¡Lol! Me pregunto qué demonios hay que hacer. ¿Solo matar? ¡Qué divertido! ¡Stop! ¿Habrá una parada de bus? ¡Yuhu! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Yeah, bitch! ¡Mungua, mungua, mungua! Vale, esto ya se está volviendo muy raro. ¿Por qué? ¡Está yendo hacia atrás! ¡No llego! ¡No puedo llegar! ¡Socorro! ¡Va demasiado rápido! ¡Oh, y se han hecho amigos! ¡Cómo se quieren! Parece un... Una batalla de guiñoles de estos. ¿Qué tienes en el ojo? ¿Te quieres parar un poquito? ¡Odio mi conexión! ¡Uy, mi primer duelo! ¡Muerte! ¡De muerte! ¡Oh, fight! ¡Soryuken! ¡Uy! ¡Ehm! Dicen que de los cobardes no se ha escrito nada, pero... ¡A ver qué opinas de esto, hijo de puta! ¡Ajá! Aquí nunca me encontrarán. ¡Meow! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he quedado en un bug! ¡Socorro! ¡Bios mío! ¡Moráis! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bueludos puñetazos! ¡Mete! ¡Aaah! ¡Neeaah! ¡Oh! ¡Lol! ¡Me va a matar a puñetazos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uuu! ¡Soy lo más! ¡Soy lo más! ¿Por qué vas con puños y yo voy con una hacha gigantesca? Vale. Me ha pegado con mis... ¡Me ha roto un brazo con los puños! Vaya, no puedo moverme. What the fuck! What the fuck? Eh... oh... Ya te veo las intenciones... Espera, a ver, ¿qué opinas de esto? ¡Lol! ¡Ya vale! ¡No! ¡Es todo tan cutre! En el lejano mundo de Chivalry... Algo se estaba gestando en la sombra... ¡La reparación de Yuchiga! ¡Voy a matar esa... ¡Oh Dios mío que me caigo! ¡Oh Dios mío! ¡Yuchiga reporte por DUDE! Heeeeh... Voy a matarte, voy a arruinar tu pecho... Y voy a matar tu pecho con... ¡Oil! Con esta... Me gusta mucho... ¡Oh yes! ¡Satanás! ¡Vuelveme! ¡Ay Dios mío! ¡Se me ha quedado el traje super negro! ¡No más! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¿Para qué sirve este botón? ¡Ah! ¡Patadas! ¡Puedo estar patadas! ¡Qué cojones! ¡Eeeeh! 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 ¡Toma! ¡Te quemaste! ¡Eres del enemigo! ¡Jesucristo me ha dicho que te mate! ¡Que eres un traidor hijo de puta! ¡Me cago en tus cojones! ¡Jajaja! ¡Uuuh! 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 ¡La sangre de los amigos! ¡Será... ...mi aliciente para seguir la lucha! ¡Joder tío! ¡Mi arma es una mierda! ¡Joder tío! ¡Yay! ¡Oba! ¡Qué poñetazo tío! ¡Te lo he ganado! ¡Te lo he ganado! ¡Te lo he ganado! ¡Eso! ¿Se puede hacer algo ahí? ¡No! ¡Solo romperte las piernas! ¡Me han cabreado! ¡Sí! ¡Me han cabreado de una manera increíble! ¡A ver! ¿Qué está ocurriendo en Chivalry? ¡En mi propiedad! ¡Fuera! ¡Puyo! ¡Aparta esta es mi presa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sabes lo que has hecho! ¿No? ¡Te lo has ganado a Pulso! ¡Este reticiente! ¡El cerebro! ¡Han trao a mi maza! ¡Ay pobrecilla! ¡Que está bonito! ¡Es hora de matar a los herederos al trono! ¡Sí! ¡Matar! ¡Y destruir! ¡Que no quede nada de ellos! ¡Que se retuerzan en sus tumbas! ¡Que sus hijos les vean morir! ¡Y escupirle sangre a la cara mientras agonizan! ¡Y claman! ¡Yo a Chica por favor! ¡No nos hagas esto nuestros hijos! ¡Necesitan unos padres! ¡Y entonces yo les diré! ¡Ahora es cuando el verdadero terror va a comenzar! ¡Y la muerte no va a ser lo peor que sufran tus hijos! ¡Ja, ja, ja! ¡O tal vez solamente les mate y... No sé! A lo mejor los mato a distancia ¡Este vibron... ¡Vibroncillo! ¡Vibroncí! ¡Briboncillo! ¡Tú cojones! ¡Me ibas a matar! ¡Me ibas a matar! ¡Que me ibas a matar! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora es hora de ir de un poquito más de infiltración Si queremos matar a la familia real habrá que... Yo que sé, entrar a escondidas, ¿no? Porque es la familia real y está bien salvaguardada ¡Veamos! ¡Oh! 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 ¡chan, chan, 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 chan! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Para qué sirve la guerra? Si únicamente provoca muerte y destrucción ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Que he hecho mal! ¡Que he hecho mal! ¡Que he hecho mal! ¡Dímelo! ¡Dime qué es lo que he hecho mal! ¡Lo mato a ni uno! ¡No he matado a ni uno! ¡Mira mi proporción! ¡He matado a uno y tengo 100 de ping! ¡Que quieres de mí! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Me llevo el bolito y la tengo en la puerta! ¡Qué divertido! ¡Mira! 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 ¡Mira!